buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete bueno mi gente pues quería hacerle este vídeo que porque tengo que hacerlo porque parece que yo no soy el único el único que piensa de esta manera y parece que boxing news 24 pues piensan de la misma manera que yo y ellos están diciendo ahora mismo lo mismo que yo en este artículo diciendo que terence crawford lo más probable va a esperar al este el ganador de bueno va a esperar poquito porque mucha gente espera que quitarme le gane a mario varios pero uno nunca saben en estos días de boxeo pero ellos mismos aquí están diciendo de que lo más probable ellos no están esperando de que terence crawford vaya a defender esos títulos que él tiene contra ninguno de los de los de los de los perros que están ahí este fuerte como los n es como los verdes ortiz etcétera etcétera él parece que lo más probable como dice aquí boxing 24 se espere a termen ya que con termen se ganaría una buena bolsa ya que quitarme atrae a la gente aunque ustedes no lo quieran admitir pero está así todo estando fuera de boxeo este tanto tiempo es siempre atrae a la gente so una pelea contra mario barrios y una actuación buena de que termen te lo digo lo pone ahí de nuevo en el mix en la conversación y a terence crawford creo yo que le convenería una pelea también con que termen en cuestión económica ya que sabemos que tienes confer no 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 tiene el valor que tienen muchos de los boxeadores que estaban ya en esa etapa de su carrera como en un momento lo era floyd lo era oscar de la olla que eran que tenían era mucho más valorado en cuestión económico que lo que es tienes pero hoy en día que lo nada más que está valorado 1 18 millones de dólares en en los tiempos cuando me igual estaba dominando la era está valorado mucho más que eso eso es lo que yo les digo mi gente para mí tiene sentido hacer esta pelea contra aquí termen especialmente si viene de una buena actuación de mario barrios me encantaría ver eso pero uno nunca sabe uno nunca sabe porque terence crawford también está en la mira con como dice este por ahí está en la mira como va a verán para hacer esa pelea con josh taylor pero en realidad yo como le digo yo no veo eso pasando yo no yo no creo que le vaya a dar ese pescado que tiene que es sólido que trae buenos números que que le va a traer buen dinero especialmente en inglaterra se lo va a dar a terence crawford especialmente ya cuando esa relación está rota y ellos no no están haciendo negocios así y no sé vos no es el promotor vamos a ponerlo así so no creo que eso pase pero uno nunca sabe vos me ha sorprendido en el pasado puede ser que lo haga esta vez de nuevo pero para mí terence crawford espera aquí termen espera ver si termen luce bien ahora en febrero y veremos a ver mi gente veremos a ver qué terminan haciendo estos chamaquitos recuerden la pelea de ugas y spence lo más probable va a ser para marzo abril son como te digo le da chance a estos boxeadores en hacer esa pelea pero miente vamos a ver vamos a ver todo depende de ellos déjenme en sus comentarios miente déjenme a ver qué ustedes piensan de una pelea entre que termen y terence crawford que ustedes ven como ustedes la ven qué oportunidades ustedes le dan a un termen dependiendo de cómo lo vean en esa pelea de mario so déjenme saber esos comentarios mi gente que me encantaría él me encanta leerlos y estoy intrigado por saber lo que ustedes dicen denle like suscríbanse en el canal y nada mi gente como siempre sigan al garete peace